Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Que afuera se irán las penas y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Te verás, no necesitaremos nada más Te verás, te verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Te verás, no necesitaremos nada más Te verás, te verás 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 Te verás, te verás